Los próximos días 6 y 17 de noviembre, el joven gaditano Dani Gallardo será juzgado por manifestarse en apoyo al pueblo catalán. Le piden hasta seis años de cárcel en un montaje jurídico-policial en el que lo están utilizando como cabeza de turco para mostrar las represalias contra la disidencia del régimen del 78 y la deriva autoritaria del Estado español. Desde Nación Andaluza manifestamos nuestra solidaridad con él y las demás presas políticas y exigimos la puesta en libertad sin cargo de Dani Gallardo. Dani solo es una víctima más del sistema político-judicial que criminaliza al pueblo trabajador cuando ejerce sus libertades y que no duda en utilizar cualquier tipo de represalia por mantener la unidad de España. Por eso, desde Nación Andaluza pedimos a toda nuestra militancia y al pueblo andaluz que participen en movilizaciones u otras acciones en favor de Dani Gallardo y que visualicen su caso. Libertad para los presos políticos. Dani Gallardo, libertad. Viva Andalucía Libre.